La nueva temporada de 13 razones del porqué o 13 Reasons Why, Netflix decidió lanzar el primer adelanto de la tercera temporada de uno de sus dramas originales más populares, 13 razones del porqué. Con el adelanto también se anunció la fecha de estreno de los próximos episodios, programados para el 23 de agosto, pero a la par se confirmó que una cuarta temporada estaba en camino, aunque para tristeza de los fans, esta será la última. El anuncio llega después de que Netflix decidiera editar la escena final de la primera temporada en la que la protagonista Hannah Baker atentaba contra su propia vida. En la secuencia de tres minutos de duración, el personaje interpretado por Katherine Langford tomaba una cuchilla y cortaba una de sus muñecas mientras estaba sentada en la bandera. Las quejas han obligado a la cadena de streaming a recortar esta parte y aseguraron que no habrá escenas de suicidio en la tercera temporada que constará de 13 episodios. Así que, ¿qué nos espera en la nueva temporada de 13 razones del porqué?